¿Cuán importante es proponernos metas, tener objetivos en nuestras vidas? Ahora, muchos objetivos nos ponemos por delante, pero también tenemos que reconocer que son pocos los que logramos. Hoy quiero dejarte esta fórmula para que te propongas metas, objetivos y que trabajes en este año para lograrlos. En primer lugar, quiero decirte que tus metas tienen que ser específicas, tienen que estar bien definidas. Creo que una meta que siempre tenemos las mujeres o la mayoría de las mujeres es bajar de peso. Esa es una meta que no es específica. Tenemos que decir cuánto queremos bajar, cómo lo voy a lograr. Porque si solamente decimos quiero bajar de peso, quizás el primer día sí comemos las verduritas y la carnecita y las medidas. Pero ya el segundo día tiramos todo por la borda. Tenemos que proponernos y decir cómo lo vamos a hacer. En segundo lugar, tienen que ser metas medibles. Es decir, tengo una meta final y tengo que ponerme metas a corto plazo. Quiero bajar 10 kilos. Sé que no lo voy a hacer ni en una semana ni en dos, que esto lleva tiempo. Entonces, metas medibles. Esta semana voy a lograr esta medida. Hasta aquí voy a alcanzar. Es como romper la meta general en pequeñas porciones para ir logrando resultados. Lo próximo es proponerme metas que son alcanzables. No puedo decir voy a bajar 100 kilos en un mes. Es imposible lograr esto. Voy a tener mi casa propia la semana que viene. No lo voy a lograr. Tengo que sentarme, como dijo Jesús, contar el precio, el costo. ¿Cómo voy a alcanzar lo que quiero proponerme? El próximo, creo que es cuarto, tiene que ser metas realistas. Metas que yo las pueda lograr. Tiene que tener ese objetivo y la capacidad para realizarla. Tengo que analizar mis recursos. Tengo que analizar mis capacidades para lograr aquello que me he propuesto. Muchas veces elegimos una carrera, pero no tenemos la capacidad para llegar y lograr esto que nos hemos propuesto. Tenemos que conocernos. Jesús habló de la parábola de los talentos y él dijo que hay algunos que tienen un talento, dos talentos, cinco talentos. No somos menos porque tenemos un talento. Lo importante es reconocerlo y saber que a ese talento lo tenemos que multiplicar. Y por último, tenemos que ponerle un tiempo final. Tenemos que decir, bueno, esto lo quiero lograr en tanto tiempo. Si no ponemos una, lo que se dice en inglés, un deadline, un tiempo límite, nunca lo vamos a lograr. Porque es como que, bueno, no importa, algún día lo lograré. Así como las boletas, las facturas que nos llegan de la luz, del agua, tenemos un tiempo en que hay que pagarla. Hay allí una fecha que si no pagamos se corta el servicio. Nosotros también tenemos que proponernos esa fecha límite para esforzarnos y lograr aquello que Dios ha puesto, esos deseos que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Te bendigo, querida mujer, y que este año sea un año de metas logradas, alcanzadas y conquistadas.